Como dijimos la semana pasada y estuvimos hablando de la muerte, parte de la muerte, de la muerte de este personaje que somos, pues vamos a hacer en una meditación un recorrido de cómo este personaje y además no solo uno sino varios, porque adaptamos nuestra cara al escenario que nos conviene y siempre pensamos que estas máscaras o estas personificaciones somos nosotros. Entonces vamos a hacer una meditación, vamos a ir a nuestro interior a buscar todas estas máscaras y preguntando, la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿Quién soy yo en realidad? Vamos a cerrar nuestros ojos y respiramos. Vamos a buscar, como siempre, una conexión con este ser vivo que nos sostiene, que es la tierra. Y nuestros puntos de referencia siempre, o en esta ocasión, a manera de un pequeño ritual de bruja, como lo dijo la lectura, es pensar en nuestros cuatro puntos cardinales, acompañados de los cuatro elementos, el agua, el fuego, la tierra, el viento, para que nos inspiren en esta meditación. Vamos a buscar, como siempre, una conexión con este ser vivo, sentimos nuestra respiración, como también nuestra sangre, nuestra energía, todo se va apaciguando para entrar en este estado de concentración. Para saber quién soy, necesito primero que nada saber quién no soy. Y voy a ir a los primeros años de mi vida. Tratar de recordar estas memorias Estas memorias que tienen que ver con quién aprendí a ser. Aprendí a ser un poco como mamá, un poco como papá, como las personas que me cuidaron, como mis profesores, mis hermanos, mis vecinos, mis abuelos. Aprendí de ellos a moverme, a hablar, a descifrar el mundo, después en los grupos sociales donde fui entrando, también aprendí a comportarme, aprendí a ser yo. aprendí que en ciertos lugares ser yo no era tan agradable, tan benéfico, que traía consecuencias. aprendí también a dejar de ser, a comportarme, a alinearme, a que el grupo me aceptara, pero el grupo son muchos grupos, entonces, en cada uno de los grupos que fui entrando, tuve que optar por tomar una máscara, una máscara natural, propia de ese escenario. volviendo este tipo de escenarios como me fueron transformando. ¿Y si estudié una carrera o un oficio o estuve en un lugar o pertenecí a un grupo, me fui transformando un poco en todo eso? pero ninguna de estas máscaras describen quién soy en realidad. Yo no soy ninguna de estas máscaras. no soy ni la víctima, ni el héroe, ni la madre, ni la hermana, ni la licenciada, ni la doctora, ni la maestra, ni la madre, ni la hija. Estas son máscaras, son posturas. La invitación del día de hoy es buscar lo más profundo de mí, de mi corazón. Estos momentos donde realmente sí he sido yo. Donde en mi fuego mi corazón se enciende. Quizás sean segundos pequeños atisbos que vamos vamos a buscarlos. No te conformes con morir pensando que eres todas estas máscaras. Porque seguramente eso va a pasar, vas a morir. quiero que te lleves este día esta curiosidad esta pregunta. Empiezas a rastrear, a buscar las respuestas de quién eres. Tú no eres ni el drama de tu vida, ni la historia de tu vida, ni la historia de tus padres, ni el lugar donde creciste, ni la patria que tienes, ni la tierra que trabajas, ni el cuerpo en el que habitas. Eres algo más. Algo más de lo que aprendiste a identificarte como tú. ¿Qué? y con el intento de la muerte con esta apertura a la entrada de de los muertos y para cerrar esta meditación te invito a morir, a morir a tus máscaras para volver a nacer y conocerte y saber quién eres. Relajamos nuestro cuerpo un segundo para dejar que llegue alguna alguna cosa, algún mensaje muy, muy personal, muy íntimo, un fuego, un calor. y abrimos poco a poco nuestros ojos. Y este es el regalo del día de muertos. y 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 Gracias. Gracias por ver el video.